Es el arte del inesperado a esta hora en GPS. Saludamos entonces a Juan Esteban Constellín. Buenas noches. Juan, voy a seguir con la serie de muertes estúpidas de la historia. ¿Se acuerda, Yamit? Pero en este caso además le voy a meter cocina y etimología. Todos en algún momento hemos comido la crema Chantilly. Sí, señor. A algunos les fascina, a otros no tanto. Depende con qué y... Sí, muchas fresas, ¿no? Sí, depende con qué la usamos. El inventor presunto de la crema Chantilly fue un gran cocinero francés del siglo XVII que se llamaba François Vattel, el gran Vattel, sobre el que hay una película famosa. Sí, no se llamaba François Chantilly, ¿no? No. Pero trabajaba como cocinero mayor del Duque de Berry, de Luis de Borbón, en el castillo de Chantilly. ¿Gerard Departido es el de la crema? En el siglo XVII, cuando su jefe quería hacerle un gran agasajo a Luis XIV, el rey de Francia, organizó un banquete de tres días y Vattel estaba a cargo de todo. Sin embargo, como siempre pasa en esos casos, la cosa se le salió de cauce, no le llegaron los camarones, la comida se le fue empastando, todo mal. Y el tipo, en el colmo del desespero, cogió uno de sus cuchillos de cocina, lo apió, lo paró y se lanzó sobre él y así muere el pobre Vattel, suicidándose ante el desastre que fue el banquete de honor para Luis XIV. Esto lo cuenta Madame de Cévinier en una de sus cartas. No, es que el estrés que tenía ese trabajo, desempeñar esa labor, era... Sí, pero no, pero... No, pues no para ir a eso, pero hablaba de ese... No me la haga propaganda la decisión. Hablaba de esa angustia que tenía ese cargo en ese momento, banquetes para 1.600 personas fácilmente. No, pero pues hay que tener un poco más de paciencia, ¿o no? Sobre todo que sabíamos... En la vida hay cosas que salen bien y salen mal. Sabíamos de los cocineros que envenenaban, pero que ellos terminaran víctimas de su propio invento, sí es muy triste. No sé a qué le quedó sabiendo la crema chantilly con esta historia. No, me sabe igual de bueno, me da pena con usted. Bueno, muy bien, Juan, muchas gracias. A ustedes. Bueno, muy bien, de la crema chantilly a la música, banda sonora, estamos hablando hoy. A ver, este sonido, ¿a dónde lo lleva, Juan? Por favor. No es tan fácil, ¿no? No, es muy sencillo. No. Ah, bueno, pero denos los minutos necesarios. Ya tenemos Fame, canción del año 1981. La intérprete es Irene Cara, o como le dicen en España, Irene Cara. La intérprete que tuvo mucha suerte en esa década de los 80 porque le pegó al asunto con dos películas muy similares, además que se confunden entre sí todo el tiempo, que es Fame, que es la banda sonora que estamos escuchando, y en el 83, Flashdance, para la que hice una canción llamada What a Feeling. Exactamente. Las dos ganadoras de Oscar, las dos son los clásicos y por eso suelen confundirse las dos películas. Y tiene cierta similitud musical, ¿no? Y la trama es casi que la misma, solo que una es una chica tratando de brillar en la escena de Hollywood en los Estados Unidos, y la otra es una competencia interna en una escuela de baile y de actuación y de arte. Sí, mucha por surgir y brillar. Y me encanta que Fame es el modelo de todas las escuelas de artes escénicas en el mundo desde entonces. Siempre que se funda una escuela, el modelo es Fame. Exactamente. ¿La vio? No la he visto. ¿No la he visto? O no me acuerdo, a ver, la he visto primero. ¿Y Flashdance? La Flashdance sí, un millón de veces. Claro. O no sé si la tengo confundida, pero no. Yo creo que la que vio fue la otra. O se las ha visto indistintamente y siempre piensa que es la misma. ¿De cuál es la escena en la que ella está haciendo un baile y jala una cuerda y le cae un montón de agua sobre la silla? ¿Esa es cuál? Fame. No, esa es Flashdance. Ah, bueno. Y eso que la vio. Bueno, muy bien, Andrés, muchas gracias. Un placer. Juan, gracias, Julieta, pero sobre todo ustedes. Descansen, por favor, pasen una feliz noche. Aquí terminamos. Nos vemos pronto en GPS. El anterior programa lo presentó RTBC, Sistema de Medios Públicos, con el auspicio de la Autoridad Nacional de Televisión, ANTV.